Música 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 Otra de las personalidades que se dio cita en el lanzamiento del PANAMGP es Pepe Hasen, presidente de la Federación Mexicana de Autobolismo. Pepe, es muy buena noticia que Alfonso regrese como promotor. Definitivamente sí, tenemos regresos muy importantes como el de Alfonso Toledano con JP6 que se va a México y a Centroamérica, es algo muy importante, sobre todo con las personalidades que se dieron cita aquí en la Angelópolis para corroborar y aplaudir este lanzamiento que el señor gobernador ha hecho en compañía del presidente municipal de Cholula, así como de toda la familia poblana que es aficionada al autobolismo. Y sobre todo es así como Toledano regresa Michelle Jordán, hay grandes expectativas dentro del automovilismo, o sea Sergio Pérez en la Fórmula 1 hace un extraordinario papel el día de ayer o el día de hoy en la Fórmula 1. Y sobre todo es, considero lo más importante, México reinicia una nueva etapa en el autobolismo deportivo y ahí está su Federación Mexicana para apoyar a los promotores, a los pilotos y agradecerle a Speed este importante momento y al acompañarnos. Muchas gracias Pepe, mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.